La Parranda Llanera 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 Chale La Parranda Llanera 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 Amar, querer y sentir Nuestra patria Venezuela Hola Metro Aplausos para la pareja de baile ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Va adelante, para allá! ¡Opa, compadre! ¡Se va a desvaratar, frío! ¡Está sabroso, necalí! ¡Está empezando la perranda, compadre! Amaceta de conjunto, compadre Eugenio Aparecemos aquí, compadre Y el tema voy a cambiar Por una causa en reclamo Que no se olvide el cantar Y vida del venezolano Me voy a unir a la lista De copleros afamados Y en mi inspiración los nombro Para más olvidarlo Al carro de palmarito Por coplero vergatario A la ilosa del cumiro De los llanos veteranos En el conto de Oloyola Viejo cantor afamado Al grandioso Florentino El que cantó con el diablo Al citoso Simón Díaz Por su famoso caballo Me despido por ahora Para volver no sé en cuanto Y no más cantadores Y hasta seguirán luchando Por defender el foco Y costumbres de mi llano Un, dos, tres Opa, balón Ojitos negros que tomaron otro rumbo Cual vagabundos que salen a conocer Pero no vuelven Y el tiempo se está agrandando Yo estoy pensando que ellos no van a volver Mi corazón sufre, llora y se lamenta Y a veces pienso que se me va a detener Y aunque le digo que el mundo da muchas fuerzas Y por mi cuenta hay mucho por recorrerme Por culpa de las caricias de una bonita mujer Llorando paso las noches Llorando los días también Se me humedecen los ojos Se me estremece la piel Al ver a mi corazón No poder ser y valer Con el paso de los días Mi dolor se hizo más cruel Una vez sentí alegría Cuando me llegó un papel Pero veía que decía Que ya tenía otro querer Y la alegría de mi pecho Volvió a desaparecer ¡Vamos! Amigos Chuy Zapateaditos compadres ¿Dónde están los aplausos para la pareja? Van a tener que llegarles ahí también Una mañana los pájaros en el campo Me despertaron con su canto en el canel Y me di cuenta que ya no estaba a mi lado Desesperado fui a contárselo al jagüey Se me cayeron los cristales de mi orgullo Porque la reina se separó de su rey Y aunque no vuelva porque eso es lo que ella quiere Y por su cuenta voy a morir por la ley Por culpa de las caricias de una bonita mujer Llorando paso las noches Llorando los días también Se me puede ser los ojos Que me estremece la piel Al ver a mi corazón No poder ser y valer Con el paso de los días Mi dolor se hizo más cruel Una vez sentí alegría Cuando me llegó un papel Pero veía que decía Que ya tenía otro querer Y la alegría de mi pecho Y la alegría de mi pecho Volvió a desaparecer ¡Gracias! Ahí está maestro Y la alegría de mi pecho No vuelve a desaparecer ¡Gracias! Ahí está maestro Nos place muchísimo En esta ocasión Ecoturística y productiva Mi Isabela A una organización musical de Venezuela De los Andes Del Vigía específicamente Con una trayectoria de 25 años Siendo la organización que ha llevado con Sentimiento nacional El baile tropical Por los principales rincones De nuestra geografía Patria Y también el mensaje A nivel internacional Señoras y señores Ante ustedes Les presento Con sentimiento Anderson y Gladimor Aquí está ¡Carú! Buen Buen ¡Gracias! 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 Vivo tan solo esperando En recibir una carta o quizás una llamada Que me deje oír tu voz Sabes que la distancia que a nosotros nos separa No debe ser un motivo para acabar nuestro amor Tengo que ser solucionando que te regrese de nuevo Para estrecharte a mis brazos y convivirte de amor La distancia no me importa, esperaré lo que quieras No te preocupes, te diré que es tuyo, mi corazón No importa que pase tiempo y que dejemos de vernos Así es que nos encontremos, volveremos a querernos No importa que pase tiempo y que dejemos de vernos En el día que no sé, no creo, volveremos a querernos No importa que pase tiempo y que dejemos de vernos El día que no sé, no creo, volveremos a querernos No importa que pase tiempo y que dejemos de vernos Como te recuerdo amor, si tú supieras cuánto te extraño Te quiero solo a ti, mi amor Te necesito tanto que ya no puedo más Amor, regresa, te quiero solo a ti, mi amor Te quiero solo a ti, mi amor Te necesito tanto que ya no puedo más Amor, regresa Te necesito tanto que ya no puedo más 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 Y ese amor que tú me das con garantía No renunciaré a ese gloria que tú me das a la mañana A vivir incursantemente enamorada Y a soñar juntos los dos de madrugada No renunciaré Ni a tus ojos, ni a tus ojos, ni a tu boca Ni a tu mesa, ni a tu boca proceder Ni a tus besos por los que no vuelvo loca Ni a la fuerza con que tú me haces seré No renunciaré Ni a tus ojos, ni a tus ojos, ni a tu boca Ni a tu mesa, ni a tu boca proceder Ni a tus besos por los que no vuelvo loca Ni a la fuerza con que tú me haces seré Si nuestro amor se acaba, si nuestro amor termina Ya no me queda nada para vivir la vida Si ya olvidaste todo Tan limpios juramentos y llenaste de locos Mi mundo de recuerdos Si me dejas, no me olvides Por favor, nunca me olvides Tú sabes cuánto te quiero Que desde siempre te quise Si me dejas, no me olvides Por favor, nunca me olvides Me voy a quitar de en medio ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? ¿Qué más pides? 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 Llega la calma Y es que nuestra diferencia es olvidada Se llega Se mueve la calma Se mueve la calma Sufri en vuestro Deseando que te fuiste Y me hizo consola A no verte a mi lado Y pensar que te di Mi cariño Y mi amor fue solo Para ti Y pensar que te di Mi cariño Y mi amor fue solo Para ti Pero siempre, siempre me engañaste Porque este grupo Me hizo pero amor Y nunca pensé Que el amor fuera una mentira Que desde un sol Mi corazón Mi cariño Con mucha paz Sufri en vuestro Y me hizo consola Y me hizo consola A no verte a mi lado Y pensar que te di Mi cariño Y mi amor fue solo Para ti Y pensar que te di Mi cariño Y mi amor fue solo Para ti Pero siempre, siempre me engañaste Jodas que tú Jodas que tú Cognizaste Mi amor Y nunca pensé Que tu amor fuera una mentira Que destruyó Mi corazón Sabes 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 Mejoré Y tu nadie Que me fallaste Que lo que prometiste Se te ha olvidado Sabes Hacerte Hacerte Que me engañaste Que me engañaste Y me engañaste Igual que yo Llega y sube Razones Para despreciarte Y sin embargo Quiero Que seas Feliz Y allá En el otro mundo En vez de infierno Y fuertes gloria Y que una nube De tu memoria Me morre a mí Acá en el otro mundo En vez de infierno Y fuertes gloria Y que una nube De tu memoria Me morre a mí Pero ¿Hola? Sabes No puedo dormir Dame otra oportunidad Hoy He venido aquí Para hablar Porque no es justo Que termine nuestro amor Sé Que el culpable soy Pero he vuelto Si aunque está Terminoso Para mí Yo presiento Que me odias Quizás no me quieras ver O maldices Cada instante La haberte entregado a mí Tú no sabes Cuanto me arde la conciencia Siento que el alma Me pesa Perdóname Te suplico Que me escuchen Por lo menos Esta vez Te has llorado Fue mi culpa Reconozco que fue así Pero no me ates Las manos Con tu olvido Con el alma Te lo pido Perdóname Yo también Fui bastante Por tu ocen Siento adiós Desperte en cada mañana Intentando ser feliz Si no crees En mis palabras Pregunta a la soledad La que fue mi conviviente Y cuando no estiste aquí Ha pasado tanto tiempo Y te juro Para mí ha sido duro Intentar sonreír Dame otra oportunidad De ser tu amor Tu vida Mientras vivas Dame otra oportunidad De darte cada noche Una caricia Dame otra oportunidad De ser tu amor Tu vida Mientras vivas Dame otra oportunidad De darte cada noche Una caricia Que no me olvides tan por favor Me has hecho tanto mal con tu traición Casi un modo de voz por parte Allá en el cielo Dios excederá Si debo perdonarte Me duele el corazón al compañero Si tengo que olvidarte Quisiera que volvieras a nacer Para poder amarte No, porque me engañas Voy a olvidarte Si enamoré y que juraste Fue mentira Te doy mi bendición Vive tu vida Yo lloraré por ti Para que te doy mi bendición No, porque te doy mi bendición Música ¿Qué hubieras ido de mí si no te hubiera encontrado? Si no te hubieras cruzado por mi camino, mujer ¿Qué hubieras ido de mí si no te hubiera encontrado? Debo haberte conocido, no quiero ni imaginarme Vivir la vida sin ti, ¿qué hubieras ido de mí? Si no me hubieras mirado, mi vida se habría quedado Si no me hubieras ido de mí, debo haberte conocido No quiero ni imaginarme vivir la vida sin ti ¿Qué hubieras ido de mí si no me hubieras mirado? Mi vida se habría quedado sin conocer el amor ¿Qué hubieras ido de mí si no me hubieras besado? Aún mi boca tendría un amargo sabor Gracias a ti mujer, hoy conocí el amor Gracias a ti mujer, que mi vida cambió Gracias a ti mujer, que mi vida cambió Gracias a ti mujer, que mi vida cambió Si no me hubieras ido de mí si no te hubiera encontrado Si no te hubieras cruzado por mi camino, mujer Que hubieras ido de mí si no te hubiera encontrado Si no te hubieras cruzado por mi camino, mujer Que hubiera sido de mí Si no de mí te he conocido No quiero ni imaginarme Vivir la vida sin ti Que hubiera sido de mí Si no te hubiera encontrado Mi vida se había quedado Sin conocer el amor Que hubiera sido de mí Si no me hubieras besado Aún mi boca tendría Un amargo sabor Gracias a ti mujer Hoy conocí el amor Gracias a ti mujer Que mi vida cambió Gracias a ti mujer Hoy conocí el amor Gracias a ti mujer Que mi vida cambió No, no No, no No, no No, no No, no No, no No Con las gran dudas te llegas a mi lado Corazón roto, sin corazón deslizado Tenías niño y llorabas como niño Mi amor maldito te dejó tirado Con las alas rotas llegaste a mi lado Y yo en que no hay tonta que dime su cuidado Curé cada herida con amor del pueblo Y quedaron tus alas listas para volar en otro cielo ¿De qué sirve dar amor? Si atrás te dejan con el alma herida Con la fe perdida y sin ganas de volver a amar ¿De qué sirve dar amor? Si atrás te dejan con las alas rotas Con la fe perdida y sin ganas de volver a amar Con las alas rotas llegaste a mi lado Y yo en que no hay tonta que dime su cuidado Curé cada herida con amor del pueblo Y quedaron tus alas listas para volar en otro cielo ¿De qué sirve dar amor? Si atrás te dejan con el alma herida Con la fe perdida y sin ganas de volver a amar ¿De qué sirve dar amor? ¿De qué sirve dar amor? Si atrás te dejan con las alas rotas Con la fe perdida y sin ganas de volver a amar Con la fe perdida y sin ganas de volver a amar Con la fe perdida y sin ganas de volver a amar Con la fe perdida y sin ganas de volver a amar ¿De qué sirve dar amor? Si atrás te dejan con las alas rotas Con la fe perdida y sin ganas de volver a amar ¿De qué sirve dar amor? ¡Ay, la, 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 la! La, 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 la... 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 Lala-lala-llala Lala-lala ¡Epa! ¡Señores! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Buenos días! A veces la gente tiene o tiende a crear comentarios con respecto a esta canción Algunos dicen, ese compositor de ese tema se mató mucho la cabeza escribiendolo, ¿verdad? La, 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 la. Solamente eso es lo que dice el tema. Pero detrás de eso hay anécdotas. Ese tema lo escribió uno de los grandes compositores, íconos de la gaita, como lo es, Agdenago Neguito Borja, escribió ese tema. ¿Cómo lo escribió? Bueno, en uno de esos encuentros diplomáticos de los gobiernos venezolanos con los gobiernos de otros países, llevaron al gran Coquivacoa de invitados como embajadores culturales y musicales por Venezuela. Todos los países, obviamente, no hablan español. Y Neguito dijo, yo tengo que poner a bailar a esta gente y que me entiendan qué es lo que estamos cantando. Y ese genio se inventó este tema. Yo vi los videos como los chinos, los rusos, los alemanes bailaban esta canción onomatopéyica, le puso por nombre Agdenago Neguito Borja. Así que vamos a darle un aplauso, pues, a nuestro folclor, a nuestra cultura, a la reina del folclor como lo es la gaita. La gaita zuliana que ya no es zuliana, ahora es la gaita de Venezuela y del mundo. Esto es ritmo, sabor y pueblo, pues. ¡Gracias! Porque ya las ganas están cubriendo mi pelo y que la vida es muy corta para lo que yo te quiero. Me estoy haciendo preguntas sin encontrar la respuesta mi garganta en mudecidad queriendo gritar con fuerza. ¿Quién te llenará de besos? ¿Quién te hará sentir amada? ¿Quién llevará las flores a mi última morada? ¿Quién jugará con mi barro y quién dormirá en mi cama? ¿Quién llevará en silencio secretos sobre mi almohada? ¿Quién se inspirará contigo para escribir las canciones? ¿Quién se pondrá mi abrigo y mis nueve pantalones? ¿Quién llenará tu vida de esperanzas e ilusiones? ¿Quién dará a nuestros hijos de noche sus bendiciones? Ya tengo el alma impregnada con el sabor de tus besos y desde siempre tu llama de amor me quema por dentro y si nos queremos tanto porque no somos eternos nunca podría imaginarme que otro pueda ser tu dueño ¿Quién te llenará de besos? ¿Quién te hará sentir amada? ¿Quién llevará las flores a mi última morada? ¿Quién jugará con mi barro y quién dormirá en mi cama? ¿Quién llenará en silencio secretos sobre mi almohada? ¿Quién se inspirará contigo para escribir las canciones? ¿Quién se pondrá mi abrigo y mis nueve pantalones? ¿Quién llenará tu vida de esperanzas e ilusiones? ¿Quién hará nuestros hijos de noche sus bendiciones? Cuando se cierre mi abrigo para mi eterno descanso Te pido besos en mis labios también yo estaré llorando Y me quedaré en tu vida Hoy te seguiré los pasos Mis canciones y mis hijos Los triunfos y los frangazos ¿Quién te llenará de besos? ¿Quién te hará sentir amada? ¿Quién quemará las flores a mi última morada? ¿Quién jugará con mi barro y quién dormirá en mi cama? ¿Quién llenará en silencio secretos sobre mi almohada? ¿Quién te inspirará contigo para escribir las canciones? ¿Quién se pondrá en mi abrigo y mis nueve pantalones? ¿Quién llenará tu vida de esperanzas e ilusiones? ¿Quién ganará nuestros hijos de noche sus bendiciones? Nacido en lo más criollito del mapa Sus canciones recorren todo el mundo entero Y sí, sí señor Aquí está para todas y todos ustedes Con su agrupación Que le acompaña El guerrero del folclor ¡Jorge Guerrero! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ay! ¿Qué pasó familia? ¿Qué pasó? ¡Fallo! ¡Un abrazo! ¡Tocayeto! ¡Un abrazo! ¿Qué pasó con los bailadores y bailadoras? ¡Ah! ¡Uy! ¡No huimos! ¡Así es que primo! Así es que hace un baile, vale ¡Arma! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! Ahora si primo, ahora si, gracias Sabroso ¿Qué pasó mamillón? Me bajaron los criollos de mi vida Primera fila, prima Primera fila Sabroso, vale Gracias muchachos, estábamos probando aquí el sonido Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por estar presente Bueno, yo una vez más con todos ustedes contento de poder compartir Otra fiesta más de aquí del perro ¡Alvador! Hermano mío, chico, tiempo que no te veía Gracias vamos por el sonido como siempre Botándote, botándote La gente de Cinematic ¿Dónde están los muchachos? Bueno, gracias a mi hermano Gregorio Palencia A su esposa, a toda la familia Que cada año hacen el esfuerzo de compartir con todos ustedes Con todo su personal, la gente de Resillanos Y también Metal In Para la gente Metal In Muchísimas gracias A cada uno de ustedes Pidámosle a Dios entonces que nos llene de salud Y desde ahorita les deseo una feliz Navidad y un próspero año nuevo a cada uno de ustedes Sobre todo que les llene de salud para que el año que viene matriculemos y sigamos la parranda Dígalo ahí, Diego Heredia Más nada Pero nosotros vinimos a cantar, hermanito Vamos a dar Te deprimiento Ojalá Te deprimiento Ojalá Te deprimiento Bienvenidos a Gregorio Palencia Te deprimiento Te deprimiento Muy buenos días Para la dama presente Mi saludo cariñoso Diciéndole de antemano que yo soy muy respetuoso Las mujeres en la vida son los seres más hermosos Por eso vamos a brindarle un aplauso bien gracioso Para la dama presente Parte de nosotros los caballeros Gracias por existir Gracias por ver el tema Voy a seguir con mi canto, palante y poquito a poco, con la frente muy llenando porque nunca di otro voto. Siempre me era enterido por ser noble y generoso, mi nombre es Jorge Guerrero, criollito como el Corozo. Cuando llego a mi amarilla me siento super dichoso, porque aquí soy muy cordial, sincero y bondadoso. Palanteo y me vomillo del claro que es bien sabroso, de este que pone a los hombres como el caballo brioso. Yo soy aquel que no siento frío, por eso no me arropo, cuando estoy muy aburrido le vuelo la pierna a un potro. Busco una cima rodera donde está el ganado pañoso, y así el caballo se amalo y un enlazo en un terreno corto. Vámonos, vámonos, qué pasó don Diego Heredia, viejito. Vámonos, 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 vámonos. A todo el que sea estudiante que se encuentre entre nosotros, de lo diferente nunca se forman el hombre propio. Este pueblo necesita a los jóvenes valerosos, que construyan tu futuro sin caer en lo vicioso. Todo el que esté cumpliendo año debe de estar humiloso, los que están a mi derecha los miro muy animoso. Lo del frente es tan alegre porque se le ve en el rostro, y ustedes lo de la izquierda que se escucha un alboroto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Esse hizo la gente del regón! ¡Gracias! ¡Haback! ¡Gracias! ¡Gracias fama por el chico grito! ¡A viejo! Soy un chanero de cepa más me quiero que el quichoncho Me creen coniento oscurito con calapago en sancocho Con el chihuahua en pisillo con matamos de estos pochos Y el burro arrima una bola bien seguro que los ocho Son muchos los que han querido ponérteme ventajosos Pero ahí mismo se dan cuenta que gasté entonces yo trocho Por ahí hay buenos copleros que son bastante famosos La ventana que le llevo que yo canto, bailo y toco Nací un 14 de febrero de la mañana a las ocho Día de los enamorados por eso soy amoroso Y tengo una vaina buena que soy parecido al oso Bastante feo y negrito pero demasiado sabroso ¡Oba! ¡Vámonos viejo! ¡Cáidele! 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 ¡Ajá! ¡Vámonos viejos! ¡Muy! Allá se bebe aguardiente en el Tontuma y en Coroto Y se come el marrano frito con cachapé maiojoso Me despido con el refrán porque soy muy rebranoso Y bastante conocido como Veguero el Chisposo Yo quiero escuchar otro aplauso pero que sea cataloso A mi gente de Varina donde se sembró el joropo Gracias ¿Qué pasó primo? La gente de Cinematia Estudio Arma la campanita ¿Qué fue? Vale, me voy a pasar Bien Nos fuimos muchachos Vamos abierto primo Vamos abierto Con tus callos 때도 Por agua del río Arauca Ayer se ve el amor mío Estoy en la barranca Tremamente aburrido Sentido de mi tristeza La luna con el rodillo Llanco de una pereza Sumamente adolorido Una que va por el cielo Alumbra sobre el pentillo Estoy dejando el pañuelo Porque sin haber ya aburrido Te paramos con el duelo De un corazón abatido Mis ojos como un retuelo Que emanan cantos de brillo Debajo este mi cochuelo Y a parar un bollillo Y en mis noches de desveguelo Me subo en el duelo al río Con mi canción de teñuelo Pa' que agirle tu amorío Otra imagen de contuelo Pa' mi corazón partido A parar un buen día Ya, frío. ¿Qué te vas a hacer? ¡Ah, frío! ¡Qué fue, qué fue, qué fue! ¡Ajá! ¡Ah! 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 La luna te va ocultando sobre el monte ador mecillo, yo solo sufriendo un respaldo invadío. Mi pecho se debilita, respira como oprimido Mi garganta ronquita, por el sereno y el frío Espuma blanca que baja, hacia lo desconocido Y el moco de ella te ataja, cree que muero de hastío Que le mande una rebaja, a ese dolor tan frío Ya que es como una navaja, me llena y estoy rendido Ya viene el amanecer, por allá se oye el cantillo Es un año y puedo entender, que todo no está perdido Porque mientras pueda ver, el horizonte tendido Y pronto vuelvo a tener, como la luna y el río ¡Ajá! Para las indiferentes de este pasaje, primo ¡Salud, primo! ¡Salud! ¡Ahí vamos! ¡Ajá! ¡Vete! ¡Vamos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos a darle, pues! ¡Vamos a darle! Tu indiferencia me mata, mi angustia y me desespera Me vejo al frente a barata, que es el amor ni cualquiera Cuando es adulto de plata, si mi alma no muera Tu indiferencia me mata, mi angustia y me desespera Me vejo al frente a barata, que es el amor ni cualquiera Cuando es adulto de plata, si mi alma no muera La noche casi me mata, el frío durmiendo en la cera Me vejo al frente a barata, no hice para que me viera Y tu pasas y me viste sin consolerte siquiera Como el que ve un perro muerto por ahí en la carretera Si mi alma no muera, mi angustia y me desespera Sapa primo, pa'lante viejo Sapa primo pa'lante viejo Con este frío y temente Sigo luchando aquí afuera No seas tan indiferente Oye mi canción llanera Te pide fervientemente Que tu corazón me entienda Con este frío y temente Sigo luchando aquí afuera No seas tan indiferente Oye mi canción llanera Te pide fervientemente Que tu corazón me entienda Y aquí me voy a quedar guapiándote en esta acera Hasta que logres tocar tu fibra humana y sincera Que un día me logres mirar Como quien te ama de ver Y no como un perro muerto Por ahí en la carretera Y aquí me voy a quedar guapiándote en esta acera Hasta que logres tocar tu fibra humana y sincera Que un día me logres mirar Como quien te ama de ver Y no como un perro muerto Por ahí en la carretera Y aquí me voy a quedar guapiándote en esta acera Que modo viejito Que el sonido te dice Que guapiándote en esta acera ¡Hombre Dios! ¡Hombre Dios! Al mismo tiempo la gracia del señor Ejercín Haciendo ser lo querido, no tengo nada que tener Defendiendo con el castro, la presa del cuartel Y algo en el amor, el precio que me hizo La tarde en el orto, recibando el esfuerzo Tener el futuro en alto, empezar y defenderlo Porque para mí el color es todo lo que tenemos Con canuras, ríos y bostañas, arreglos y historios mineros Un color es una laguna, el guichete de un cartero Un corral de vaca panza, el canto del veterero Con el ave maría, el padre muerto y el credo Un corquería de los niños, que me gustan los abuelos Tener una mano amiga, alubirte por dios en Tus corpos todos, todos los activos de este vuelo Pero no de probarlos, de esa lucha que llevo Vengame, vengame, yo tengo pa'lante ¿Quién dijo mierdo? ¡Argame, mariente! ¿Quién dijo mierdo? Ahí nos fuimos, marientito Dígalo, primo Jálalo, 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 jálalo Por favor, todo el ritmo ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Vámonos, vámonos Ajá Uh 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 Uri Uh 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 Es el hombre Es el hombre Vámonos 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 Se centraron Vámonos Vámonos ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Es el Primo! ¡Es el hombre! ¡Es el legón! ¡Jajá! ¡Uy! 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 ¡Ajá! 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 ¡Uy! 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 ¡Qué pasó familia! ¡Un abrazo medio pedido! ¡Vale! ¡Gracias manito! ¡Ustedes me sigan! ¡Qué pasó René! ¡Amigo de René! ¡Vale tiempo sin verlo! ¡Uy! ¡Qué pasó familia! ¡Ayo! ¡Guau��라고요! ¡Lu! ¡Uy! ¡Ta-la-laa-laa-laa-i! ¡La-la-i-la-laa-i! ¡La-lai. La-la-laa-i! ¡La-la-laa-laa-i! no creo que vaya de ultimo ni tampoco de minero pero estoy lleno de penenos decimalo y bueno ya que eso lo vive el pueblo según como nos portemos quiero llegar a la cima si Dios quiere y no me muero sin meterme con ninguno porque siempre con tu dedo es malo vivir de envidia sin codiciandolo a menos criticando por doquier a quien es un terreno y esto es para que lo agarren colegas y compañeros voy a seguir mi rumbo por este largo sendero para anden poquito a poco con la avenida del supremo sin pasarme de la raya violar otro librero sin pecar en agua turbia ni cometer de tu afuero para ver lo que me aguanta que en los años me liberé tengo una voz puante y una garganta de acero pero un canto y se me escucha y compras en el cuerdero las melodias no me fallan por la altura mucho menos y creo que gusta mi canto porque lo hago con esmero gracias al llano infinito que me dio tu derrocero sobre este llano bonito te inspiró a mis cancioneros a quien compuso el reclamo y a mi laurel sabanero nacieron mis reflexiones con el viento mañanero añorando de mi vida aquí en el pecho te llevo como olvidarte llanuras te lo repito de nuevo así en ti reposan los restos de don Eduardo Guerrero el viejo que me enseñó a ser cabal y sincero retuelto pa' lo que salga y por demás pa' respero un tanto loco y bohemio, tomador y mujeriego a veces me pongo triste, pensativo y lastimero por los golpes que me han dado, los cariños traicioneros menos mal no me mataron los cuerazos que me dieron y estoy vivito y coleando más tranquilo y más certero transitando los caminos, cantando más que un milguero llevándole la alegría al pueblo que tanto quiero si alguien quiere conocerme, ahí en el orza lo espero en un ranchito de palmas, el quistica de un humero a la derecha un zamango y por la izquierda un piquero y un labracito pollón en la puerta del tranquero unas tres o cuatro vacas, rubiando en el paradero una mula y un caballo, comiencito en un potrero por cierto que en una esquina, hay un palo de zapatero que tienden los cogollitos, un minuto en un carachero también tengo un conunquito, porque soy buen conunquero vayan allá y me visiten, que aquí está que parraremos yo me le pongo a la orden, con cariño verdadero saludo para las damas, a niños y a caballeros ya escucharon en el arpa mi nuevo grito guerrero saludo para las damas, burinero ¡arpa mi nuevo grito! ¡Saboroso, ve con el hombre! ¡Se fajó, se fajó! ¡que fue, que fue, que fue, que fue! ¡Tama! ¡Ah! ¡Se va a comparte, parate! Ahora sí, compito ¡Ah! ¡Sabroso, sabroso, primo! ¡Ahí vamos! ¡Adelante! ¡Ah! Ya viene, ya viene Tranquilo ¡No, por parte, mamita! ¡Por tono, por tono! Vamos a ver qué dicen los muchachos A ver qué dicen Está bien, está bien ¡No te preocupes! ¡Mosca ahí! ¡Mosca ahí, compadre! ¡Esta, dos, tres! ¡Más! ¡Devuévanle! ¡Oscame! ¡Muy! 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 a este pasajazo dígalo primo salud pariente vamos abrazo primo vamos a este pasaje con cariño con cariño adiós brisita adiós brisita llanera el puma da con más tanto adiós garza veranera aminito en hilo blanco adiós te puma viajera dale un abrazo al remanso para una tatabanera tú sabes de mi quebranto quebranto porque mañana muy tempranito me marzo me voy para no te donde y voy a estar no te cuantos cargando en mi corazón la cota criolla del campo el canto de ordeñador de madrugada y descalzo sumergido en el tesón de olor a ganado y pasto te voy te voy porque necesito poner tu nombre muy alto en oriente y en el centro los andes tierra de encanto por allá en el catatumbo donde te aprecia el relámpago pero te juro mi llano me rodilla por dios tanto que a ti me vaya muy lejos de mi pecho no te arranco y nunca en la vida a mi llano me abajo y no y de la familia de satisf na no peloria Volveré ya no mi niño, a mi mundo y a mi rancho, a jugar con el rocío y a regalarte mi canto. Añoro mucho el piquillo, lejano del cachilapo, añoro el monte y el río y el chiguire en el barranco. Vuelvo a cruzar tu camino, paso a paso en mi potranco, tu laguna, tu settero, tu chaparrales y al banco, huyendo en la lejanía, tu letanía del tautaco, a costemón del rinao. Cuando pega un salto huyendo del catador, que animalito me llama. Volveré porque me llama la corralesa del acto, como recuerdo sin tango, vuelvo mi elorza querido, para no ahogarme en el llanto. ¡Vamos! 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 ¡Vámonos con estas también, muchachos! No digas que no te quiero Cada rato prenda amada Como te digo mi cielo Que estás muy equivocada Si por tenerte me muero Morirme no cuesta nada Te adoraría desde el cielo Como en un cuento de amada Ábreme el pecho y consigues Un corazón que te ama Un corazón que te adora Un corazón que te llama Y un corazón amoroso Que tu presencia reclama Ábreme el pecho y consigues Un corazón que te ama Un corazón que te adora Un corazón que te llama Y un corazón amoroso que tú pretendes y te arreclamas Salud fama, para las damas presentes Este pasaje Dios las bendiga y las que vengan No te llores Diego, no te llores No te llores Te quiero como el llanero Quiere a su linda sabana Te adoro como el estero Y de adorando las aguas Como el recio cabretero Quiere el rumbo y su tonada Como el limpido lucero Ahora la madrugada Abreme el pecho y consigue tu corazón que te ama Un corazón que te adora Un corazón que te llama Y un corazón amoroso que tú pretendes y te arreclamas Abreme el pecho y consigue tu corazón que te ama Un corazón que te adora Un corazón que te llama Y un corazón amoroso que tu decencia reclama Cuando tú ganaste Abreme el pecho y dos La campaña Vamos con el最後 La última fotografía que me quedaba de ti, ayer con melancolía y con travia la rompí Eso que antes de romperla miles de besos le di, y dejé un charco en la tierra con el llanto que vertí Después que la espitillé, fui al agua y me fui La última fotografía que me quedaba de ti, ayer con melancolía y con travia la rompí Eso que antes de romperla miles de besos le di, y dejé un charco en la tierra con el llanto que vertí Después que la espitillé, fui al agua y me fui Fue el más duro de ese año que hacía en el alma tufrí, al ver patados los años buscando loco y no vi La huella de tu rumbo que a ti que me convertí, era un perro vagabundo pero no te conseguí Haciendo una reflexión, en solitario concluí, en un local de emociones bien que te conocí Ven tú me cubriste, me pongo a morir pleno a ti, que allí sentí, que sentí, que lo mismo que yo sentí ¿Qué pasó? Gregorio, Valencia, los hermanos barrios, ahí vamos, Valencia, el grande Gracias amor, un corazón para ti, cariño, gracias Y una fotografía que me quedaba de ti, me hizo pensar en la vía para marcharme de aquí Yo estoy con mi caballo bajo este cotopérez, pensando que viene mayo, que lloverá y la perdí Mi chinchorro no me hace, ya me hace morir Sabana, sabana, sabana y venta donde yo me cría y nací, te dejo de recompensa la batalla que perdí Aunque menos habitas, en la mañana que perdí, que sufriré hasta el arrastre, pero yo no te creí Ana linda y querida, gracias por tratarme así, y a ti mujer consentida, baby me puedes pedir Con el pecho roto, solo te quiero decir, que como rompiste a poco, me voy a olvidar de ti Viva en los guayados, vale, y al sentimiento criollo, madre Con el cuento que terminamos, con el ataro, palma y guamo, nos amamos con una inmensa pasión, con infinita pasión Con el cuento que terminamos, con el ataro, palma y guamo, les traigo esta información, ya triste la información Ustedes que presentearon lo febril de nuestro avión, cuando sus ramos danzaron con el viento cimarrón Mientras las abejas daron una sublime canción, una sublime canción Las dudas nos dominaron, faltó comunicación Estas cositas me armaron la fuerza en la relación Que un día protagonizaron tu vida y mi corazón, tu vida y mi corazón Vamo' l'ombre Vamo' l'ombre Guéáforl, compared Te・o・o・u・o・n type Te・o・o・u・o・e・o・b Garrillo Te Do Whitê Te Do Whitê Te Do Whitê Te Do Whitê Guarantaragua mi palma, me duele mucho mi alma, como esto se terminó, como todo terminó. Aunque pensando con calma, Guarantaragua mi palma, fue lo mejor que pasó, mejor fue lo que pasó. Y nunca tuve escucharla y ella nunca me escuchó, mucho menos soportarla, tampoco me soportó. Lo que sí tuve fue amarla y ella me correspondió, y ella me correspondió. Por eso no he de culparme ni pienso culparme yo, aunque vayame en la gana por el amor que me dio. Poco a poco olvidarla porque sé que me olvidó, porque sé que me olvidó. ¿Qué pasó Diego? ¡Qué pareja vieja! ¡Eh! ¡No la llores vieja! ¡Arma! ¿Qué pasa brin? ¡Mira! ¡Pareja vale! ¡Joke pareja! ¡Joke pareja! ¡Joke pareja! ¡Ah paisano! ¡Arma! 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 ¡Uuuh! ¡Uuuuh! 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 ¡No vivos primo! ¡No vivos, no vivos, no vivos! ¡Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaay! Tra la 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 viento y lloré del guerrero está de nuevo en el ar Va inspirado como siempre con la misma realidad Termino más o menos, ni muy baja ni muy alta Pero sí con un músico pegado en la costumal Y a usted a que la melodía le cae a la oreja grata Porque tiene un trino como el de la paraulata Busque a Lidia Renta y a Lidia en la Ramagaña Y un lamento de que rampas del verano ya canta Quiento ya trinche en auto abrir la cuerda amaranta El fusil de mi Berto con Guaymaro hasta la cancha Para seguir en batalla por esta bonita causa A pesar de que había un grupo que alegre hacían con carta Y ponían baile diciendo ya el guerrerito no canta Así sin tomar en cuenta el apretado de mi marcha Llevando poco llanero a lo ancho y largo de la pacha Deberían considerar que uno es humano y se canta No entiendo por qué motivo me quiere encargar de arrastrar Ya que me duele mucho lo que mi música alcanza Y qué culpa tengo yo Hay gente que me idolatra Porque mi forma de ser a muchos le callan gracias Al viejito a la viejita Al muchacho a la montacha Al bellito del océano Y al cinturito de Caracas En occidente antiano Donde se insone la gaita En el oriente lejano Donde el ganeron resalta Por ahí voy hacia mi venta Con tenenidad y prestancia Este alegre a ti pensar en guerrero avanza y avanza Y eso que a mí los de crédito me llegan como avalanche Pero esta mala tormenta No me tumban de mi hamaco Porque yo llevo el soporte Le dio mi labirazanza Para la andes, para allá muchachos El tiempo no da revancha Firme voy hacia el futuro Con mi escuro y con mi lanza Porque a mí los golpes duros Me animan y me agigantas Y aquí vine a demostrarles Que mi pollo tiene rata Y que cuando mete el pico Da con la espuela y remata Vámonos primo Vale Dame el arma Gregorio Valencia Nos vemos en resillano Nos vemos en metalín Vámonos 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 ¿Dónde está mi prima? Dios le bendiga grandemente, mucha salud, mucha salud, felicidades, gracias Marisol, felicidades. ¿Dónde está? Paisanos, descansate paisanos, ni un minuto, ya lo sabes, ya lo sabes, ¿Qué pasó Tocayo? Descansate, vámonos, corta, listo. ¡Vámonos, vámonos! Tralai, lalai, hay que ver y comprender la fuerza de mi esperanza, la que me hace mantener la fe y la perseverancia, yo pude lo que se cae. Pero hoy mismo se levanta, por eso voy por la vida entre amores y añoranzas, conexionando los golpes que me han dado las ingratas, que son las materias primas. Sin temas que dan el lástima, y es porque a mi sentimiento no afecta lo que me pasa, y eso hace que no me olvide de los tiempos de mi infancia. Por allá en Caribe Rojo, después de soltar la vaca, me ventaba con cuatro, solito en la puerta de tranca, confiarle en mi tristeza en esta llanura tan amplia, por eso de mis raíces. ¡Vámonos! 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 en la caseta unirro en mi serenata es allí donde el turista en buenos momentos pasa compartiendo con el crío yo los fiel de tu idiota y gracia viendo, bebiendo y comiendo gritas flores brinquijaltas yo me despido contento pero le dejo constancia que el guerrero del boscore está de nuevo en el árabe